Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. En esa carta le decimos que nuestro gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro es el que escribe, saluda a los hermanos de gobierno y cancillería de los países SICA en referencia a una comunicación ofensiva remitida ayer desde la denominada dirección ejecutiva. Denominada, sí, una forma toda rara. El régimen de Nicaragua está airado con los representantes del sistema de integración centroamericana. de estar presentando a ese SICA que está acéfalo. ¿Por decisión de quién es? Bueno, eso sabemos, lo sabemos. La Secretaría General del SICA está acéfalo. Sin embargo, hay una denominada dirección ejecutiva y esa carta que suscribe esa dirección ejecutiva comunica y solicita a los gobiernos de los países SICA analizar una propuesta de agenda de trabajo y un proyecto de presupuesto. Nuevamente, la Cancillería, representada por Valdrak Jenske, uno de los candidatos de la dictadura sandinista que fue rechazado como secretario general del SICA, envió una carta protesta al organismo regional. La Secretaría General del SICA está acéfalo. Sin embargo, hay una denominada dirección ejecutiva y esa carta que suscribe esa dirección ejecutiva comunica y solicita a los gobiernos de los países SICA analizar una propuesta de agenda de trabajo y un proyecto de presupuesto. Rosario Murillo, la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, reaccionó colérica y saltó para denunciar una supuesta usurpación de funciones. Claro, lo hace poniéndolo en boca del Ministerio de Relaciones Exteriores como para despistar que es una reacción de Estado y no una motivación salida de su propia frustración. Y quieren que se analicen agendas y presupuestos desde una dirección administrativa que no corresponde, según todas las normativas del SICA, agenda y presupuesto para el año que viene. En teoría, Nicaragua debería estar al frente del SICA, pero Daniel Ortega ha sufrido varios reveses con sus candidatos. Nuestro gobierno denuncia y rechaza de manera categórica cualquier intento de usurpación, porque eso es de la figura del secretario general. Desde noviembre de 2023, el cargo en la Secretaría General está vacío. Ortega y Murillo no han podido llenar la vacante que dejó Werner Vargas, un funcionario nicaragüense que renunció sorpresivamente hace un año. Solo es una oficina administrativa interna que no tiene ninguna competencia para ejercer atribuciones que solo corresponden a los Estados miembros. Tras la salida de Vargas, el régimen ha patinado con sus ternas. A Jenske, los países miembro, lo descartaron por ser una pieza clave en la represión y espionaje contra los nicaragüenses. También desecharon a la diputada sandinista Iris Montenegro y a Violeta Irias Nelson, delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos del Régimen en la región autónoma del Caribe Norte. Ninguna tiene experiencia en integración regional y solo se les asocia con su actuación bajo la obediencia absoluta hacia la pareja dictatorial. Esa llamada dirección ejecutiva tampoco tiene facultad para comunicarse con los Estados miembros. No debería, están usurpando la Secretaría General del SICA. La tiranía de Managua no aprende de sus errores y por la fuerza quiso imponer a sus leales. Lanzó en un segundo intento a tres mujeres. Las tres sancionadas por corrupción y violación de derechos humanos. Más tarde, este padre se enteró que la decisión de no atender a su hijo y a cualquier otro herido en las protestas antigubernamentales venía de arriba. Era una orden directa de la ministra de Salud, Sonia Castro. Su segundo intento fallido lo conformó la diputada y fanática del FSLN, Arling Patricia Alonso, la ministra del Interior e Instrumento de las Confiscaciones de ONG, María Coronel Kinloch, y la extitular de Salud y actual asesora presidencial con rango de ministra para asuntos de salud, Sonia Castro, la misma que ordenó cerrar las puertas de los hospitales públicos y subvencionados para negar atención médica a los heridos de las protestas sociales de 2018. Sus candidatas tampoco tuvieron eco y este lunes, en medio de su desesperación, Ortega lanzó tres nuevos candidatos, rescata a Alonso y suma a la ministra de la familia, Johanna Flores. Su as bajo la manga es el ex canciller Denis Moncada Colindres, quien dejó el cargo a inicios de septiembre pasado por supuestos motivos de salud. La ruptura del orden constitucional o democrático se refiere a un golpe de Estado consumado en un gobierno democrático, que es lo que se ha intentado en Nicaragua. Nicaragua, el presidente Daniel Ortega es un gobierno electo democráticamente en el marco de la Constitución y de las leyes de nuestro país. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Ortega, frustrado, lanza nueva terna en el SICA, encabezada por Denis Moncada. Marlin Balmaceda habló con conocedores sobre el funcionamiento de la entidad regional. Nuestros invitados explicarán por qué el régimen no logra unanimidad en favor de sus candidatos. Logrará que le aprueben a su ex canciller. En esta edición se lo contamos. Propondremos realizar nuevos encuentros para alcanzar la cada vez más necesaria decisión que no puede seguirse postergando a menos que Centroamérica decida prescindir de este sistema En julio de 2024, Daniel Ortega y Rosario Murillo amenazaron con abandonar el SICA. ¡Qué horror! ¡Qué decrepitudio! Su amenaza no prosperó. No hubo consenso para aprobar a los candidatos propuestos por Nicaragua para ocupar la silla de secretario general. ¡Qué estupidez! Acabar siendo la vergüenza de los pueblos. No hay unanimidad. Y sin unanimidad no se escala a la secretaría general. Al verse sin salida, Ortega y Murillo decidieron enviar una nueva terna, en la que salvan a la diputada Arlene Alonso, incorporan a la ministra de Familia y sacan lo que para ellos es su mejor carta. El exministro de Relaciones Exteriores, hasta hace dos meses, Denis Moncada Colindres. Ha habido un intento de golpe de Estado por fuerzas internas y externas y el financiamiento internacional, golpe que ha sido neutralizado y que ha sido vencido. Moncada es un férreo defensor del régimen nicaragüense que ha servido para lavarle la cara a la dictadura ante las denuncias por crímenes de lesa humanidad. Es un fiel operador político sandinista desde los años 70 y en la última década se ha paseado por foros internacionales para intentar limpiar la imagen de sus jefes, Daniel Ortega y Rosario Murillo. La apuesta es que con estos candidatos se dé por terminado el reclamo de Nicaragua de una presunta usurpación de funciones por parte de la dirección ejecutiva del SICA. Ortega y Murillo reclaman su espacio en la Secretaría General y por eso acusan al organismo regional de otorgarle atribuciones que le corresponderían a su delegado a otra dependencia. Un órgano, ese órgano está acéfalo. También reiteramos que la dirección ejecutiva debe obtenerse, debe obtenerse de continuar enviando comunicaciones a los estados miembros sobre asuntos que son del SICA, están usurpando. Lo denunciamos, lo rechazamos. Con Moncada comandando la Terna quieren recuperar ese lugar. Su camino como diplomático creen que le hará ganar puntos y de paso el apoyo total de los representantes de los siete estados miembros. Contrario a todos los reglamentos y a todos los protocolos que rigen la vida institucional del SICA, están autodenominándose de hecho secretarios generales. Si logran su cometido, la dictadura acabaría con la denuncia de usurpación, misma que según un exdiplomático que por razones de seguridad solicitó el anonimato, es falsa. La dictadura con su discurso amenazante quiere chantajear al SICA y lograr que le acepten a alguno de sus nuevos candidatos. Hay un principio de derecho administrativo de que cuando falla el responsable del organismo, en este caso, de la Secretaría del SICA, tiene que buscar una autoridad alternativa que mantenga las funciones esenciales. No puede paralizarse el organismo. Entonces, es lógico que haya un responsable administrativo para que vea todos los detalles administrativos que permitan que la organización continúe y no se paralice y no se cierre. Además, que hay precedentes. No es primera vez que el SICA queda un tiempo descabezado sin secretario general, que ya ha ocurrido en otras ocasiones y en esas otras ocasiones ha funcionado así. E incluso hay precedentes de que se ha nombrado a un secretario interino con funciones más amplias que las meramente administrativas. Ortega quiere paralizar al SICA mientras no voten en favor de uno de sus propuestos, lo cual es imposible, explica el delegado de Relaciones Internacionales de la Unión Democrática Renovadora, Héctor Mayrena. A mí me parece que la reacción de la Murillo sobre esta comunicación de la dirección ejecutiva del SICA es una pataleta. Es una pataleta frente a la no aprobación de los candidatos que han propuesto, o más bien de las candidatas que han propuesto para la Secretaría General. Hay que decir que la dirección ejecutiva tiene una responsabilidad de echar adelante las decisiones del Consejo Consultivo del SICA y yo asumo que la comunicación que ha dirigido la dirección ejecutiva está en el marco de sus atribuciones. Ortega y Murillo están desesperados y lo mostraron al sacar una nueva terna tres días después de despachar una lista de insultos contra el SICA. Creen que recurriendo a los insultos lograrán doblarle el brazo a los gobiernos centroamericanos. No es correcto, pues, la posición totalitaria que tiene, pues, el gobierno de Nicaragua, pero como ellos creen que el cargo es de Nicaragua, o sea, que se han querido apropiar del cargo, ¿verdad? Y no reconocen la independencia y el profesionalismo del secretario general que debe de estar al servicio del sistema, entonces continúan con esa visión reclamando porque creen, consideran equivocadamente que se están violando los derechos del país. Y no es así. Nicaragua tiene derecho a proponer, pero proponer candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en el Tratado de Tegucigalpa. Mientras no propongan a un funcionario con el perfil apropiado, con la experiencia necesaria, con el compromiso ético indispensable, con los valores que se esperan que tenga esta persona, no están obligados a aceptar a cualquiera de ellos. Es un error de interpretación. La especie de chantaje que está haciendo la dictadura a los Estados miembros del SICA por cuanto quiere que haya una parálisis en tanto no se designa a una de sus postuladas. Por otra parte, yo más bien entiendo que el nombramiento de Barner Vargas fue suponiendo la dictadura que iba a estar bajo las órdenes de ellos y no de las atribuciones y del mandato que tiene el sistema. Es decir, el secretario general del SICA tiene que responder a los Estados miembros del SICA y a los fundamentos del sistema y las tareas que le corresponden según el Tratado de Tegucigalpa. Pero la dictadura pretendió que fuese un peón de ellos y entonces le obligó a renunciar. Por cierto, hay que señalar que el señor Vargas está desaparecido, no se sabe nada de él. El principal fallo de la dictadura ha sido no reconocer que sus propuestas, después de Werner Vargas, no cumplen los requisitos técnicos ni éticos demandados por el SICA. Comuncada a la cabeza, apuestan por disolver ese problema. El reconocido cómplice de la dictadura aún no está sancionado y ya lleva varios años en el servicio exterior. De las últimas propuestas, las dos tandas de propuestas que han hecho, más bien se ha provocado el rechazo y quien es el responsable de esta parálisis no son los otros países de Centroamérica. El responsable de la parálisis es Daniel y Rosario, porque no han sabido proponer a una persona con las características apropiadas, con méritos, para poder ocupar el cargo de responsabilidad. Las tres nuevas propuestas del sandinismo comparecerán el 15 de noviembre ante los delegados del SICA para cumplir con las entrevistas correspondientes para valorar su idoneidad para asumir el cargo. Los Estados Unidos de Norteamérica, el Imperio Norteamericano ha diseñado ese golpe de Estado y se ha confabulado contra el gobierno democrático de Nicaragua. En segundos, las consecuencias para los Ortega Murillo sin el candidato ideal para la Secretaría General del SICA. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Se hace un llamado a los gobiernos de estos países y a nuestros hermanos a restaurar con urgencia la institucionalidad de este espacio regional y a cumplir con el protocolo de Tegucigalpa y los acuerdos presidenciales suscritos entre los estados mismos. Murillo, esa que reclama por el respeto a la institucionalidad, es la misma que ha sometido a todos los poderes del estado en Nicaragua. Molesta por no conseguir la Secretaría General, el régimen se ha desbocado contra los gobiernos de la región, pero aún con insultos no logra apoyos y el tiempo para ocupar el puesto se les consume. En 2026, otro país tendrá que designar. Por cuanto ellos creen que la Secretaría General del SICA es propiedad de ellos, o sea, que es representación del estado. Eso no es así. El estado o cualquiera de los otros estados cuando le toca la rotación de proponer, pero una vez que es nombrado, esta persona que asume la secretaría se debe a todos los estados, se debe a la organización. No ejerce la secretaría en nombre, en representación, o sea, no es un embajador del estado que lo propuso. El estado lo propone, pero las obligaciones del secretario están frente a todos los integrantes, a todos los integrantes, a todos los estados integrantes de la organización. ¿Verdad? No es que es un funcionario que está al servicio del órgano, no del estado que lo propuso. si los estados miembros del SICA no eligen a una de las postuladas por él en la dictadura, pues, deberá seguir funcionando por las decisiones del comité consultivo y de los estados miembros. Y si el final del mandato que le toca a Nicaragua, pues, sencillamente debe elegirse de acuerdo a la rotación que está establecido. El único candidato de los Ortega Murillo que fue respaldado en su totalidad por el SICA fue Werner Vargas Torres. Asumió el cargo el 11 de agosto de 2022. Su periodo vencería el 10 de agosto de 2026. Sin embargo, renunció en noviembre del año pasado. Vargas no encontró oposición, dado que es un profesional con trayectoria diplomática y formación técnica dentro del SICA. Se desconocen los motivos que lo llevaron a apartarse del puesto. Ahora queda por verse si la nueva terna logra sentarse al frente del organismo regional. Hemos decidido en esta reunión con el presidente Rodrigo Chávez la oportunidad de convocar a nuestros homólogos de Centroamérica para reactivar nuevamente el SICA. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.